El cielo está claro, nunca ennegrece Parece que llegó la fecha más linda del año Del sol de un 24 de diciembre Es época de congracias y de regalos Vamos todos a cantar Es momento de pesejar Ya llegó la Navidad Quisiera ver que me regalarán Un balón, una casita, una bicicleta Una cocinita, una guitarra, una muñeca Un carrito en el que pueda llevar a papá y a mamá En Navidad Una computadora que me ayuda a hacer tareas Un robot de maquillaje y de belleza Una patineta para poder ir al parque a jugar En Navidad La tristeza no me invade Está fuera de mi mente Papá no le hizo un garraje Está lleno de presentes Un balón, una casita, una bicicleta Una cocinita, una guitarra, una muñeca Un carrito en el que pueda llevar a papá y a mamá En Navidad Una computadora que me ayuda a hacer tareas Un robot de maquillaje y de belleza Una patineta para poder ir al parque a jugar En Navidad Vamos todos a cantar Es momento de pesejar Ya llegó la Navidad Y quisiera ver que me regalará Vamos todos a cantar Es momento de pesejar Ya llegó la Navidad Quisiera ver que me regalará En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad Un balón, una casita, una bicicleta Una cocinita, una guitarra, una muñeca Un carrito en el que pueda llevar a papá y a mamá En Navidad Una computadora que me ayuda a hacer tareas Un robot de maquillaje y de belleza Una patineta para poder ir al parque a jugar En Navidad En Navidad En Navidad La Comunidad Gracias.